Luego hablaremos de esa cultura festivalera que tiene nuestra tierra, también en Fitur. Vamos a repasar algunos de esos momentos, de los mágicos momentos que vivimos ayer en esta Feria Internacional de Turismo. Hoy lo que toca es mirar al cielo y ver cómo se está comportando esta borrascayera. Cafetería Dober patrocina esta sección. José Calvo y hasta aquí de Meteo Sojuela. ¡Qué frío! ¡Pero qué frío! Pero Silvia, si esto es invierno, invierno. ¿Sí que es lo que tocas? Lo sé. ¿Verdad? Hablamos de una situación que es normal de forma excepcional. Fíjate, al revés de cómo veníamos. Situaciones excepcionales nos parecían normal y esto que es el invierno, el invierno tradicional, el invierno que tendría que hacer, nos tiene asustados y como situación excepcional lo tratamos. Totalmente cierto, así se ve, así lo hacemos también los medios de comunicación y en general en las conversaciones. Bueno, ha nevado, por fin hemos visto esos copos de nieve, José. Sí, sin duda, la nieve ha sido la protagonista a lo largo de todas las semanas, no solamente la nieve, el viento ha soplado con muchísima intensidad. Lo que pasa es que ha desplazado a esa noticia que si me ponen el primer vídeo de las imágenes, traía unas imágenes de una nevada intensa desde la zona de Laguna y si no, aquí está. La imagen de Elisa y decía yo, la protagonista de la semana, la nieve, ha nevado con intensidad sobre todo en zonas de montaña, quizás menos de lo que esperábamos en zonas del valle. Una vez dijimos que podía nevar en Logroño, pero de hecho en las siguientes imágenes vamos a poder ver cómo prácticamente en lo que es cuestión de zonas de montaña ha nevado en toda la Rioja. Elisa, la mañana siguiente, nos mandaba esta bonita imagen de Laguna con esos claros momentáneos que hubo y fíjate, una nevadita de entre 5 y 10 centímetros. También nos enviaban imágenes desde la zona de Viguera, en la cabecera del río Iregua, fíjate qué bonito, con el castillo de Viguera al fondo, aquí pues habría entre 5 y 10 centímetros. En la zona de Rioja Baja, en la zona montañosa del este de la región, se recogían esos 5 centímetros por enciso, pero Juan Manuel nos lo mandaba desde Cornavo. Ahí en esa zona también, la única zona que se ha quedado sin ver algo de nubosidad ha sido la Rioja Baja, pero en zonas del valle. Digamos, desde Calahorra hasta Alfaro ha sido la zona en la que prácticamente no se ha visto ningún copo. Y traía las imágenes que veíamos al principio, es para explicar un poco cuál ha sido la situación que ha marcado este temporal invernal. Y todo es fruto de lo que ocurre en capas altas. Hemos hablado alguna vez de la corriente en chorro o del jet stream, que es el contenedor del aire frío en altura. ¿Qué es lo que se ha producido? Una fuerte ondulación, de manera que el aire polar en capas altas ha descendido a latitudes más bajas. Y además, el aire tropical cálido ha ascendido también, pero ha ascendido y se ha situado en el Atlántico. ¿Qué es lo que ocurre en esta situación de vaguada de aire frío en altura? Que se generan borrascas, borrascas profundas, sobre todo ahí en la zona de Europa, que la vamos a ver en las siguientes imágenes de satélite. Esas borrascas que nos han ido afectando a lo largo de toda la semana. Primero fue llegar, después fue fríen y aquí podemos ver, al final de las imágenes, la descarga fría asociada a estos chubascos que hemos visto y que nos han estado afectando. ¿Veis este granulado? Es los chubascos que nos han dejado estas precipitaciones en forma de nieve. Pero lo que te decía al principio, no solamente la nieve ha sido noticia, también el viento. Y en las siguientes imágenes vamos a ver los destrozos que producían la zona de Nájera, rachas que en Valdezcaray alcanzaron los 150 kilómetros por hora. Y en Logroño, pues hasta 96 kilómetros por hora. Me acuerdo que fue en madrugada cuando todo el mundo, asustadísimo, oía esas persianas tambalearse. Y es que la verdad es que en ese cambio de frentes, en ese paso fue de la borrasca hierar, dejó ese viento tan intenso y con estas rachas huracanadas. Después, con la llegada de los frentes, empezó a llover, las precipitaciones han sido intensas. Vemos imágenes desde Cervera, imágenes de Cristina, porque además ese aire frío en altura del que hablábamos antes, favorece no solamente que desciendan las temperaturas, sino que se desarrolle también nubosidad muy potente. Los cúmulonimbos típicos del verano, los vamos a ver ahora. Esos cúmulonimbos que son tan frecuentes en las tormentas de verano, los hemos tenido. Aquí lo podíamos ver, la imagen de Agustín, desde la zona de Camprovín. Viene ahora otra imagen preciosa que captaba Toni desde Logroño, con esa imagen típica de tormenta de verano, ese arcus del que tanto hablamos en el verano y que es más extraño ver en invierno. Y ahora vemos el timelapse que montó Toni, de esa formación de ese cúmulonimbo, que dejó precipitaciones intensas, que vamos a ver ahora, son en forma de chubasco. Esas precipitaciones también las captaba Ángel desde Logroño. Y a continuación viene una imagen que podía grabar desde la terraza de casa, de esa nube, las lluvias intensas, esas cortinas de precipitación que se ven al fondo, blanquecinas porque ya eran en forma de agua-nieve, de nieve y de agua-nieve. Y es que estos chubascos son precipitaciones muy intensas y que aparecen de forma rápida. Cae el chubasco y calma. Y nos dejaba, en ese caso, nieve granulada, que nos dejaba esta imagen mamen. Y Ángel también desde aquí, en Logroño, nos traía esta imagen de esa nieve granulada que se le había acumulado en la maceta. La verdad que eso, esas inclemencias del tiempo, el viento que veíamos, esos vientos tan huracanados, tan fuertes, la nieve, el hielo, nos decías, bueno, es que toca hablar de ello. No me resisto a preguntarte, ¿qué casualidad el nombre de la borrasca, Gerard? Sí, es verdad. Hablábamos con Laura la semana pasada de la canción, que todavía no había escuchado cuando hice el programa, después la escuché. Y fíjate lo que son casualidades. Y además, con más curiosidades, porque primero, generalmente vienen en orden alfabético, y si ves, en esta ocasión fue Gerard y Fien, y tenía que haberse ido al revés. Y es que cuando la Agencia Estatal de Meteorología había nombrado ya Fien, que todavía no se había formado, pero estaba en previsión, la Agencia Estatal de Meteorología francesa nombró a Gerard, porque hubo una borrasca que se desarrolló antes de tiempo, y que en principio no iba a suceder. Fíjate qué cúmulo de casualidades, a lo mejor estaba preparado. Pensaba que me ibas a decir, que era una campaña de marketing también de la EMED. Bueno, bueno. Pues fíjate, le salía todo redondo, porque fue intenso, ha dejado muchas consecuencias, y además todo a ritmo con la canción. Desde luego. Así que eso. Y bueno, después de estos chubascos de agua-nieve, que veíamos en el inicio del temporal, pues la nieve. Llegó la nieve, sobre todo en zonas de la Rioja Alta, como podemos ver en estas imágenes de José Ángel, desde la zona de Aro, una buena nevada, dejó incluso problemas puntuales en la carretera. De la misma noche nos enviaba Lorenzo, ya no hacía falta que se subiese a Valdezcaray, como suele hacer. Fíjate qué bonito estaba el pueblo, con esa buena nevada, que dejaba unos 5 centímetros en el mismo pueblo. Y ahora te voy a enseñar imágenes de farolín. Silvia, ¿tú sabes lo que es el farolín? No. Bueno, pues el farolín es una afición que tenemos los que nos gusta la meteorología, y es que cuando hay previsiones de nieve, y es por la noche, estamos todo el rato mirando a las farolas, a ver si esa precipitación, que normalmente suele ser en forma de agua, o de agua-nieve en zonas del valle, que es más extraño neva, pues a ver cuándo se produce el cambio para ver copos de nieve. Pues ese es el farolín, típico entre aficionados a la meteorología. Y esta imagen de Ángel resume ese proceso perfectamente, porque es una farola, y de Logroño además, que ha nevado en Logroño, como podemos ver en esta imagen, en los siguientes vídeos también, nos lo mandaba Ángel, de esa nevadita en Logroño, había mucha humedad, y la temperatura le faltaba un grado, si hubiese bajado un gradito más, hubiésemos tenido un Logroño blanco, que es lo que queríamos todos, pero que al final no se produjo. Y ayer mismo por la noche, otra vez en los chubascos, Jorge haciendo farolín por la noche en la Gran Vía, me enviaba estas imágenes, era una buena nevada, ya con todos dormidos, porque era bastante tarde, entre las dos y las tres de la mañana. Pero fíjate qué bonito estaba Logroño, sin coches, y con esa nevadita que no cuajó al final, habrá que esperar al siguiente episodio. Pero donde sí cuajó fue en el resto de La Rioja, ahora vamos a ver alguna imagen más, en este caso de Laura, desde la zona de, perdón, de Lucía, desde la zona de Camprovín, y desde Hormilla, nos mandaba Pilar, otra imagen, de todos esos campos nevados, La Rioja Alta, como consecuencia de esos vientos predominantes, de oeste y noroeste, ha sido la zona más afectada. Muy bien, qué bonita imagen, qué bonita imagen, ese manto blanco. Bueno, ¿qué más cosas, José? Porque tengo ganas de saber también en el tiempo que va a hacer este fin de semana. Vamos a ver alguna imagen más, porque ha sido una semana muy intensa. Su repercusión en los ríos, ha llovido bien, ha nevado bien, y además, como en el principio de la semana hubo un subedón térmico, subieron muchísimo las temperaturas, coincidiendo con las rachas huracanadas de viento, se ha producido cierto deshielo en los ríos, que lo han notado en todos los ríos de La Rioja. Aquí vemos imágenes de La Lama, pero fíjate ahora, Fernando nos enviaba desde Anguiano cómo bajaba el río Najerilla, fíjate con qué cauce, qué intensidad, nos daba constancia María desde Najera. En esa misma noche nos filmaba el río Najerilla a su paso por Najera. Buen caudal, se nota que las aguas están sucias de barro, porque el deshielo es lo que tiene. Incluso ayer mismo, desde Logroño, Verónica me mandaba una imagen del río Ebro, con muchísimo caudal, y además seguramente subirá, seguirá subiendo, porque en la cabecera ha llovido mucho, ahora hay deshielo, es verdad que va a venir frío y parará el deshielo, pero en las próximas horas van a subir bastante las temperaturas y va a llover. Así que no sería raro que estos caudales se incrementasen. Qué bueno para esos caudales de los ríos, qué bueno para los embalses, qué bueno para la agricultura, también esas nieves y esos ríos. Sin duda, además veíamos imágenes ayer, incluso del embalse de Mansilla, que hace unos días estaba bastante bajo mínimos, pues ya está desembalsando agua, precisamente para contener el deshielo. Pero ya sé que me vas a decir que te llevamos justo de tiempo, así que vamos a ver imágenes muy bonitas todavía, de atardeceres y amaneceres, que el fin de semana fueron preciosos. Veíamos el de Ali, desde la Sierra de Alcarama, seguimos viendo atardeceres, ese fue el mismo día, el atardecer desde Calahorra, imagen de Begoña, esa nubosidad de tipo medio, teñido por esos colores rosas y anaranjados, del atardecer, más imágenes, en este caso, Noelia, desde Logroño, allá vimos altocúmulos lenticulares, la siguiente imagen es de Miguel, también desde Logroño, vemos ahora el castillo, el enjuzcurrita, imagen de Luis, y más hechos meteorológicos, que hemos visto a lo largo de la semana, cencelladas, ha habido días, sobre todo el fin de semana, de buen tiempo, fíjate que curioso, que pilló Juan Manuel, en la balsaz, los ciervos cruzando la carretera, con esa cencellada, hemos visto algunas nieblas, algunas nieblas, neblinas matinales, en el Valle del Ebro, como esta de Rafael, que vemos allá, al fondo, el Valle del Ebro, nieblas más densas, en Logroño, con esta imagen, de Jesús María, desde Barea, y he dejado para el final, tres imágenes, yo les daría el premio, el premio gordo, esta desde el meandro del cortijo, fíjate la niebla densa, en Logroño allá parada, y qué bonita, queda ese muro de niebla, ahí al fondo, la siguiente imagen, espectacular, es este arco iris, de José Ángel, debido a esos chubascos, ya te decía, que en el momento de calma, entra el sol, y un arco iris, perfecto, además un doble arco iris, se ve en la imagen derecha, increíble es esta última, de ayer, de Eduardo, Herreros, de Senestares, imagen nocturna, con esa nevada tan bonita, y atrás, enmarcada por esas precipitaciones, que se seguía habiendo, en la zona de Moncalvillo, esa nube desgarrada, con esa precipitación, y enmarcando todo ello, el pueblo, y he dejado para el final, un vídeo, de Fernando, de Pick and Fly, precioso, nos va a dar ahora, era antes de estas nieves, una vueltecita rápida, por encima del embalse, de Mansilla, ahí vemos, esa nubosidad, orográfica, en las cumbres de la montaña, al fondo, el mar de nubes, y debajo, ese embalse de Mansilla, son imágenes, muy bonitas, desde su avioneta, que nos manden muchas, a ver si nos hace alguna, cuando se pueda volar, con todo nevado. Eso iba a decir yo, que sería precioso, verlo también, con la nieve, ojalá, ojalá nos envíen, más fotografías muy bonitas, las que tenía reservadas, para el final. Vamos con las previsiones, José. Tengo malas noticias para ti, Silvia. Me lo imagino. Porque, no vamos a tener, este frío intenso, y estas nevadas, pero el invierno, se va a mantener, a lo largo del fin de semana, y es que, tenemos, el aire cálido, desplazado, la estabilidad, hacia el Atlántico, y este embolsamiento, de aire frío, en el Mediterráneo, que lo que va a hacer, es canalizar, vientos muy fríos, continentales del norte, lo vemos ahí, en los mapas de superficie, anticiclón, en el Mediterráneo, prácticamente en la misma posición, y una borrasca, que ya está nominada, pero tiene un nombre tan difícil, que me lo reservo, y ya tiene nominación, porque va a tener impacto, y además, con vientos del norte. Así que, nos quedan días, un fin de semana, que va a ser invernal. Va a ir mejorando, a lo largo del fin de semana, pero vamos a empezar, con tiempo revuelto, tiempo revuelto, a lo largo del viernes, frentes asociados, a esa borrasca, de paso rápido, que nos va a dejar, nubosidad abundante, sobre todo, en zonas del oeste de la región, con nevadas, que van a subir de cota hoy, pero mañana van a volver a bajar, se quedarán en torno a los 800.000 metros, no solamente en zonas de montaña, sino también en localidades altas, menos nubosidad hacia el este, y temperaturas frías, no muy frías por la noche, porque va a haber nubosidad, pero sí durante el día. El sábado se va a mantener este ambiente frío, con cierta en el valle, con nubosidad, con precipitaciones, sobre todo en el oeste de la región, y con un poquito más de sol hacia el este. Las temperaturas siguen bajando, las mínimas ya con heladas, y las máximas frías, en ningún caso se van a superar los 10 grados. Y el domingo se tranquiliza un poquito el tiempo, habrá menos nubosidad, probablemente remitan las precipitaciones, más sol en el valle, el cierzo se mantiene, se mantienen también las temperaturas frías, así que fin de semana invernal, que es lo que toca. ¿Qué es lo que toca? Oye, estamos en invierno, tocará abrigarse un poquito más. Bueno, José, pues con ello nos vamos. La verdad que ha sido una semana interesante en lo meteorológico, veremos cómo discurre la siguiente. Pues tendremos nieve también, tendremos nieve también, y esperaremos aquí las imágenes a través de todas las redes sociales, y algún día te hablaré, del éxito de TikTok. No me lo podía imaginar. Qué bueno, me alegro mucho. Pero que puedes seguir mandando ya imágenes para que aquí todos los jueves veamos estas fotos y expliquemos todos los fenómenos meteorológicos. Hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.